Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño muy fácil de llevar, esperando les guste. Bueno chicas, aquí como pueden ver yo ya corté mis tips y aquí estoy limando un poco los laterales. Aquí en la parte de arriba no voy a limar con la lima porque le voy a estar limando con el drill y lo voy a estar pegando con mi resina Fantasy Neos. Así como ustedes pueden ver y aquí les estoy mostrando chicas mi cajita también de tips que ya pues como les he comentado que ya se me están acabando y para no tirarlos pues para darle todavía uso lo que hago es cortarlos así hasta pues hasta abajo o hasta la mitad para que queden perfectamente a mi uña ya que mi uña natural es muy chiquita y los tips pues a veces me quedan muy grandes pero pues así lo hago chicas para pues para terminarme los estos tips y darle pues uso hasta el final. Aquí como pueden ver estoy limando muy bien los laterales todavía más y voy a limar esta parte de arriba con el drill porque también lo hago así de esta forma con este barrilito de grano fino y solamente el tip chicas no la uña natural. Aquí tenemos que hacer muy bien todos los pasos tenemos que limar la uña, la cama de la uña natural y tenemos que poner el disidratador y primer para después poner el acrílico cristal una capa muy ligera para no pigmentar las uñas naturales de los acrílicos que vayamos a estar utilizando. Eso es bien importante chicas hagan todos los pasos para que no tengan levantamiento prematuro. Yo en esta ocasión yo solamente como les he comentado en mis otros videos me pongo mi barniz, mi esmalte transparente para podermelas quitar fácilmente y no dañar mis uñas naturales porque pues yo les traigo videos a cada rato y de esa forma es como lo puedo hacer. Bueno chicas aquí vamos a continuar con el video aquí les mostré este acrílico de la colección Organic que es la Mithos está bien hermosa el primer acrílico que les mostré y este otro acrílico que también es de la colección Nude de Fantasy Neos está bellísimo, me encantó este lila, está muy bonito y como pueden ver lo voy a estar aplicando en este dedito índice y también lo voy a estar aplicando en el dedo meñique. Aquí voy a tomar otra perlita más y lo voy a poner en área de cutícula lo voy a llevar hacia los lados y lo voy a jalar hacia punta. Me preguntaron chicas en el video anterior que fue lo que hice para tener mi pincel plano yo en realidad no le he hecho nada a este pincel no lo he aplanado de la parte del de lo plateado que se ve allí no lo he apachurrado con nada porque he visto algunos videos que lo apachurran como lo con unas pinzas creo que lo hacen como para que de esa forma de planito pero yo no le he hecho nada a este pincel yo cuando lo compré venía pues en su forma redondo así y yo poco a poco lo fui amoldando hasta ponerlo plano como pueden ver está súper planito y es como depende tú lo vayas trabajando porque si tú lo vas manejando si tomas una perla y lo limpias no sé cómo explicarlo chicas yo creo que les voy a traer un video les voy a traer un video de de cómo hacer tu pincel plano porque como les digo chicas yo no lo hice con ninguna pinza solamente así y así quedó y solamente lo voy tratando de ponerlo siempre así que se vaya poniendo planito, planito y así ya está súper plano bueno chicas esperen ese videito que pronto se los voy a traer porque no sé cómo explicárselo aquí y bueno pues continuamos con la aplicación del acrílico ya estoy con este acrílico hermoso de la colección mitos de Organi como pueden ver tiene glitter pero es como pura cola de sirena como tono lila muy bonito y bueno pues aquí ya voy a empezar a encapsular muy bien todas las uñas con el acrílico cristal de Mia Secret y tomo mi primera perla inclino mi dedo hacia abajo para que esa perla baje y no se vaya hacia área de cutícula y aquí voy a estar tomando otra perlita más de menor tamaño y la voy a poner enseguida de donde puse la primera y aquí ya voy a poner otra perlita más en punta la voy a llevar hacia área de cutícula y la voy a llevar hacia punta aquí ya por último voy a poner una perlita de menor tamaño en área de cutícula y la voy a llevar hacia los lados y bajando hacia punta para que quede ya perfectamente esta uña bueno chicas aquí ya pasé con mi drill y con mi lima de grano 180-180 ya voy a pasar con el buffer para quitar rayaduras y filos debajo de la uña aquí ya me lavé muy bien las manos y voy a estar aplicando estos cristalitos los cristales chiquitos en del número 5 y pues los otros estos los compré por ebay y como pueden ver brillan hermoso me encantan chicas no se despintan están bellísimos y bueno voy a estarlo aplicando así de esta forma y ya el otro enseguida de él así de esta forma y los pego como pudieron ver con resina de fantasineos que para mí es muy buena no se me caen los cristales porque después de pegarlos pues roceo activador para resina y creo que quedan más pegados aún y bueno chicas pues aquí les mostré otra numeración de cristal este es un número 10 que también voy a estarlo aplicando así de esta forma aquí como pueden ver voy a estar rociando activador de Mia Secret es para la resina para que seque más pronto y pues queden más pegados estos cristales aquí ya con una gasita y alcohol voy a estarlo limpiando muy bien para que brillen y ya por último voy a estar poniendo este gel de Mia Secret este gel deja esa capa gruesa no es gel pues no es gel como los otros chicas este gel me gusta mucho porque no es delgado es grueso y brilla muchísimo y no deja capa pegajosa es lo que más me gusta y como pueden ver pues lo pongo muy bien aquí en los cristales para que queden aún más pegados y después lo llevo a curar la lámpara y ya una vez que sale de lámpara voy a poner aceitito para cutícula y hidrato muy bien esas cutículas y doy un ligero masaje y bueno pues así es como queda este diseño sencillo fácil de llevar esperando que les guste chicas como pueden ver se ve muy bonito este tono lila me encantó y en este dedito pulgar solamente estuve poniendo de la mezclita con glitter así una capa muy ligera me gustó como quedó con esa transparencia y bueno chicas pues espero y les haya gustado este video con mucho cariño se los comparto y bueno pues nos vemos el lunes con otro videito los quiero muchísimo bye 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 ¡Gracias!